¡Ey! ¿Qué? ¡Ey! Eliminatoria contra el Nuremberg en cuartos de Copa Tenemos Champions octavos de final contra el Manchester United Y por supuesto seguiremos con la Bundesliga Así que nada, comenzamos en casa, Copa, titulares y a ganar, tío Es así, fácil Bueno, fácil no, pero entendemos el mecanismo, ¿no? Hay que ganar en casa, en cuartos al Nuremberg A ver, que es el Nuremberg, ¿sabes? Que somos el Bayern de Múnich No debería haber muchos problemas para ganar este partido De meternos en semifinales Semifinales que no tengo claro si es a ida y vuelta Uf, bueno, no tengo nada claro, ¿eh? Si fuese a ida y vuelta, la verdad es que sería perfecto Porque si nos toca partido único fuera, ya sabemos lo que puede pasar Bueno, a ver que a Domenico y Chavich el primero Malcom el segundo, Tolizo el tercero, Sule se lesiona Y 3-0, hemos ganado a Nuremberg Vale, bien, lo de Sule espero que sea poco Y me gustaría que las semifinales fuesen a ida y vuelta La verdad es que no lo sé, ¿eh? Bueno, ahora mismo no tengo ni idea si en Alemania se ha ido igual o no Sule siete días fuera Siete días es el tiempo justo de perderse el partido contra Manchester United Qué suerte la nuestra, ¿verdad? Sí Qué suerte la nuestra A ver, Richter, oferta por Richter Supongo que le vamos a aceptar Pero vamos, que si este jugador nos ha ido ya, difícilmente se va a ir Tenemos aquí actualización del ojeador Vale, sigamos subiendo jugadores Todos estos jugadores que tenemos ahí en el filial los subiremos antes de irnos Y quizá en un futuro, cuando estemos en otro equipo, pues Los recuperamos, ¿no? De alguna forma Voy a quitar a este, por ejemplo, que tiene un potencial lamentable Y vamos a subir O vamos a fichar, mejor dicho, para el filial a ese jugador A ver, Sule Sule, Sule Pues yo creo que va a llegar, ¿eh? Es que son siete días clavados, ¿eh? Son siete días de lesión Siete días clavados hasta United Lo que tiene es una tirita, es decir Con la tirita puede jugar Vale, si mantiene bien la forma física Debería estar en condiciones de jugar contra United Vamos a jugar contra el Friburgo Y ya está Yo creo que Sule se va a recuperar Yo creo que sí, ¿eh? Creo que sí, además con la tirita puede jugar Así que aunque no esté a tope, a tope Es un jugador bastante clave, Sule Y debería de jugar ese partido Vale, vamos a ver El banquillo, pues, se va a quedar así Está todo bien, todo correcto Pues vamos contra el Friburgo en este segundo partido Primero de Liga, fuera de casa Y a ganar Aquí estamos en este maravilloso estadio predeterminado No sé cuál es Estamos en... Ivilei Ivilei Uno de los grandes estadios predeterminados de este FIFA 19 Nos enfrentamos al Friburgo Y nada, pues los suplentes tienen que ganar Para que los titulares ganen en Champions después Y para que estén descansados Y eso No lo entiendo James no ha saltado James no ha saltado Es que no lo entiendo Es que no lo entiendo, tío No salta No ha saltado No ha saltado O ha saltado mal, tío Tenía una posición ganada Estaba por delante No sé Gol del Friburgo en el primer tiro Maravilloso Hay un hándicap importante en el partido Hay un hándicap muy importante en el partido La verdad Está el partido 1-0 Está el Friburgo completamente cerrado Ha tirado un tiro Porque el segundo ya estoy viendo de dónde ha sido Y es que hay un hándicap bastante importante Los jugadores están fallando controles Están fallando pases fáciles El Friburgo ha marcado el único tiro que ha tirado Está defendiendo Que parece No sé El Atlético de Madrid Está complicado el tema Vamos, ese señor Vamos, joder, tío Uf Gol del ese señor, tío Empatamos el partido Ya era hora Que lozano Toma parada del portero ¿Se señor? ¡No! Pero no puede ser eso, tío No puede ser eso, en serio Que me ha aguantado a Lozano Y otra vez que para el portero Veremos a ver ¡Que bien remata Rabiot! La para el portero otra vez Y vuelve a sacar ahora bajo palos Nos la jugamos en un córner, tío Nos la jugamos en un córner Es que me parece ridículo, tío Me parece ridículo este partido Me parece completamente ridículo, tío Empate a uno completamente inexplicable, tío Es que vaya tela, tío Empate a uno contra el Friburgo Handicap Pero handicap brutal El del partido, ¿no? Evidentemente Es que es un asco, tío Es que es un asco En serio Es un asco La jugada esta ¿Qué ha pasado la jugada esta, tío? ¿Qué ha pasado la jugada esta? Tiro Para ahí entre la defensa Y el portero Se la quita con su señor Y la saca el portero en la línea, tío La saca el portero Bueno, no es gol Pero vamos Justísimo Justísimo Justísimo, eh Justísimo, eh Justísimo, vamos Han entrado tres cuartos del balón Por lo menos Después las paradas que ha hecho el portero Es que es brutal, tío Es que es brutal el partido De verdad Es escandaloso Escandaloso que haya empatado este partido Uno a uno, tío Es que es escandaloso, tío Y el Friburgo ha tirado una vez Ha tirado una vez Porque la otra la ha tirado fuera Y la otra la ha tirado a 30 metros Es que es escandaloso, tío Es completamente escandaloso El resultado de este partido Eh Joder, tío Vaya tela Vaya tela, tío Perdemos dos puntos aquí Porque al juego le da la gana, tío Porque hay un handicap brutal Qué asco de juego, en serio Qué asco de juego con el handicap, en serio Es que es un asco Es que es un asco, tío La simulación, factor, casa Y cuando juegas Handicap Pero un handicap brutal, ¿sabes? Las paradas que ha hecho el portero Es Wallow O como se llame, tío Vaya tela Vaya tela Y la que ha sacado ahí Justo debajo de la línea Justo en la línea Es que Es que Es que Manda huevos Manda huevos Más nos vale ganar a United Porque voy calentito ya Voy calentito ya Ya voy calentito Para el resto del episodio Porque vaya tela con ese empate Vamos a ganar a United, por favor Octavos en final de la Champions Partido bastante clave este Estamos aquí un poco de cachondeo y tal Pero Pero este partido es muy, muy clave Necesitamos ganarlo Para ir Para ir encaminándonos Hacia los cuartos Es en casa Tenemos que jugar la vuelta afuera Y sería clave no encajar Si no encajamos gol Mejor Lewandowski de penalti Firma el primero Lewandowski de penalti Primero Muller empata La ley del ex Que no me salía Joder La ley del ex Con Muller Y empate a uno en casa Contra United Toma ya Lo que faltaba Ya esto es lo que faltaba Ahora United nos gana 1-0 fuera Y ya está Y se acabó la Champions Y todos contentos Y todos contentos Muy, muy contentos Mis minutos de juego Navri Pues Mis minutos de juego Son los que son Han jugado antes Y tampoco es que Es que haya sido diferencial Ha tenido una clara Creo Navri Y la ha parado el portero O la ha tirado fuera O algo así No sé Yo ya no voy a vender A Lewandowski Ni voy a vender a nadie Sinceramente Bueno El Richter este Pues sí Si lo tengo que vender Lo vendo Pero No tengo intención Ya de negociar nada Porque no nos vamos a ir Así que Pasando Pasando muchísimo Partido contra Hanover Sacamos 5 puntos No sé quién Sacamos 5 puntos Al Leipzig Pero podrían ser 7 Si no hubiésemos empatado Contra el Friburgo En fin Jugamos ahora Contra el Hanover En casa El equipo titular Comanda Sí Está correcto Así que nada Vamos contra el Hanover Y a ver si ganamos Al Hanover Vaya telado de antes Vaya tela Vaya tela Milinkovic-Savic Gol Milinkovic-Savic Gol Milinkovic-Savic Otro gol Vale Me parece perfecto Marca Dabur Te lo puedes ahorrar Dabur Tío Estábamos contentos Con el 2-0 Tranquilos Te lo puedes ahorrar Te lo puedes ahorrar Malcom hace el tercero Y con eso Vamos a ganar el partido Vale 3-1 Me parece Me parece correcto 7 puntos Metemos al Lazy A ver El empate de antes Tampoco es un drama Vale No vamos a perder la liga Por eso Seguimos teniendo una ventaja Bastante importante Pero molesta Molesta Tío Molesta perder 2 puntos De esa manera Es que Si el partido se desarrolla De otra forma Pues mira Pero es que no Es que Es un partido Que estoy atacando Todo el rato Está el Friburgo Encerrado Y Me acaba haciendo El portero Varias paradas Importantes Sacaba una en la línea El Friburgo Tira una vez Es que Hay cosas Hay cosas Bueno Liverpool así De inicio Me mete aquí 15 millones Más o menos Más que el Madrid Pero bueno Igualmente voy a rechazar Porque es que Yo no voy a vender A Lewandowski Yo no voy a venderlo Ahora mismo Está transferible Igual estoy recibiendo Muchas ofertas Porque está transferible Voy a comprobarlo Voy a comprobarlo Y si lo está lo quito Vale vamos a quitarlo De transferible Porque es que Yo ya no voy a vender A Lewandowski Yo me voy a ir de aquí Entonces Ya el Bayern Que haga lo que le dé la gana Pero yo no No voy a vender A Lewandowski Porque igual el Bayern Si quiere ir a Lewandowski La próxima temporada Vale vamos a ver Porque tenemos un mensaje Claro es que Ponemos en el caso Yo vendo a Lewandowski El Bayern de Múnich La temporada que viene Necesita un delantero centro Imaginemos que el Bayern de Múnich Quiere fichar el mismo delantero Que yo quiero fichar En la próxima temporada Pues Pues sería un problema Incluso imaginaos Que vendo a Lewandowski A un equipo Y después resulta Que yo me voy a ese equipo Y no quiero a Lewandowski Porque tiene 32 años O 33 Y porque ha bajado Ya bastante de media Pues no Pues no No lo vendo y ya está Tenemos partida Contra el Hertha Vamos a ver el calendario Hay una semana Hasta el siguiente partido Y después de ese partido Otra vez el United Y a jugarnos La Champions Tío A jugarnos la Champions Ahí a tope Va a ser un partido duro El del El de United Llevamos un mal resultado No hemos ganado en casa Necesitamos marcar Y a partir de ahí Pues el empate a uno Nos vale para nada Porque Acabaría el partido En empate Habría prórroga Y penaltis Y en penaltis Sabéis que gana El de casa Casi siempre Nos valdría ganar Evidentemente 1-2 O 0-1 Pero lo veo complicado Que el United No marque Y después No sé Un 2-2 También nos valdría Es un empate Que nos valdría Póker de Lewandowski Está calentando Espero que esté calentando Y que esto sirva Para que le metan Dos por lo menos A United Pinta difícil Esa eliminatoria Podemos quedar Fuera de la Champions En octavos Perfectamente Tampoco considero No considero Que United Fuese uno de los equipos Más fuertes No sé tío No veo a United Uno de los equipos Más fuertes Para que nos vaya a eliminar Pero es que El 1-1 de la ida En casa Nos dejan Una situación Límite Es una situación Límite En la que estamos ahora En fin Vamos a quitar Todo esto de aquí A Woutia Que sí Que se lo lleven Compre contrato Como sea tío Como sea ¿Crees que me importa A Woutia? Sabani vendido Esto tiene que ser histórico Vaya Sabani vendido Tío Ahí está Vale Pues tenemos partido Contra el Borussia Monchengladbach Seguimos con 5 puntos De ventaja Sobra el Leipzig Y juegan los suplentes Porque después de esto Llega la Champions Llega el Manchester United Y llegan los problemas Llegan los problemas Llega la posible eliminación Ojo cuidado Ojo cuidado Al partido ahora Contra United Foden Que marca Foden que marca Sulejmani Que empata Toma ya Sulejmani Ahí está Pavar el 2 a 1 Venga vamos Tío Ganar el partido Joder Drabiot que falla un penalti Y Musel a los 3 minutos Marca Muy bien Muy bien Muy bien En puerta 2 Vamos Vamos Para llegar bien Al partido de United Vamos tío Venga Ahora el 2 a 2 Lo vamos a intentar firmar En el partido contra United Vaya tela Vaya tela tío Vaya tela A ver Siguen aquí subiendo de media Pero esto no es lo importante Lo importante es lo que viene ahora Nos estamos jugando a la Champions No sé No sé Que nos va a deparar este partido No sé No sé No sé Antes de jugar Vamos a echar un ojo A las posibles ofertas Todo va a pedir de boca Para Lewandowski Sí, sí Pero donde tiene que demostrar Lewandowski cosas Es aquí Aquí es donde tiene que demostrar cosas No tenemos ningún jugador Entre los máximos goleadores De la Champions El primer jugador De nuestro equipo No, no Es que el primer jugador De nuestro equipo Ni siquiera aparece No sé quién será Supongo Ese era Lewandowski Y llevará 3 goles Como máximo Como máximo Lleva 3 goles en Champions Nuestro máximo goleador Imagino es Lewandowski No No estamos bien en Champions No No hemos hecho una buena fase Una buena fase de grupos Hemos acabado segundos No hemos ganado ninguno De los 3 partidos fuera Y nada nos hace pensar Que vamos a ganar El United fuera Si no hemos ganado Ninguno de los anteriores ¿Por qué vamos a ganar este? Es una pregunta Que es interesante Si no hemos ganado Al Ajax Ni al Nápoles Ni al Ni al locomotivo de Moscú Creo que era el rival ¿Por qué vamos a ganar El United fuera? Es una gran pregunta Y creo que la respuesta Va a ser negativa No vamos a ganar El United Pero No sé Vamos a confiar En un empate a 2 Sinceramente Sinceramente Veo más probable El empate a 2 Que ganar ¿Vale? Esto es mi opinión Después puede pasar cualquier cosa Pero yo lo veo así Lewandowski Que es nuestro máximo goleador Sin duda Sobrado Lleva el doble de goles Que Sané Que es el segundo Lleva solo 2 goles En Champions Sané lleva otros 2 Toliso aparece con 1 Toliso Tercer máximo goleador Del equipo Es que mirad A donde estamos llegando Después tenemos a Navri A ver También hay que decir Que hemos hecho un cambio A la delantera En el mercado de invierno Y que Malcom acaba de llegar Pero bueno Eso no quita Que el tercer máximo goleador Sea Toliso Después Navri No ha marcado en Champions Es que Muy poco goles en Champions Tío Aquí hay otro con 2 goles Que es Telles Telles lleva 2 goles Y los 2 en Champions Lleva Telles Los mismos goles Que Lewandowski Y que Y que Sané En fin Llegamos al partido clave Oye Vamos a ver Porque se ha jugado ya Una parte Se ha jugado a la mitad ¿No? A ver Pero ahora que sí Estamos a miércoles ¿No se ha jugado a los partidos del martes? Se tendría que haber jugado a algo ¿No? Ah joder Sí, sí, sí Que sí se han jugado Vale No sé tío Se me ha ido la cabeza Ha jugado El Nápoles Contra el Liverpool El Liverpool Ha eliminado a Nápoles A Nápoles Que se joda Que se joda el Nápoles Que Nápoles en la fase de grupo Ganó dos partidos de fuera Creo Una locura Que se joda el Nápoles Que ha quedado eliminado en octavos Y después tenemos al PSG Que ha eliminado al Borussia Dortmund Por lo que tenemos ya ahí Al PSG Y a Liverpool En cuantos Dos rivales fáciles Sobre todo Y ahora Pues vamos a intentar estar nosotros También en esos cuantos ¿No? Partido complicado Contra United Vamos con todo Y necesitamos a Lewandowski Lewandowski Mal el penalti Pero bien que haya fallado Necesitamos un gol Eso es obligatorio Si no marcamos Estamos fuera El 0-0 Le vale a United Que marque a United Un gol No cambia nada realmente O casi nada Necesitamos un gol Tío No vamos a marcar un gol Lewandowski Lewandowski Milinkovic Savic Milinkovic Savic Minuto 90 Marca de gol Y nos da la victoria Nos da la victoria Y el pase Madre mía Milinkovic Savic Hemos estado a A esto A nada tío A nada A nada Es que En el 90 Joder En el 90 Milinkovic Savic Que salva al equipo Oh eres grande tío Eres grande Milinkovic Savic Eres muy grande Serjei Serjei Eres grandísimo tío Eres grandísimo Gol salvador En el 90 Sin ese gol Estábamos Fuera Sin ese gol En el 90 Estábamos fuera Salvados Salvados Por la campana O por Milinkovic Savic No por la campana Realmente no No Salvados por Milinkovic Savic Y ya está tío Milinkovic Savic Que está dando un paso adelante Está marcando bastantes goles Ahora Hombre si os fijáis Es el Segundo jugador Con más media Junto con Sané ¿No? Solo por debajo De 3T Es que Está ahí ¿No? Está en el primer nivel Del equipo Y está tirando del equipo Joder Ha marcado goles importantes Antes Acaba de salvarnos En estos Octavos de Champions Pensaba que estaba Como fuera Yo pensaba Que estaba Como fuera Yo pensaba Que United Iba a marcar Y por suerte No Por suerte No ha marcado Y somos nosotros Los que estamos En la siguiente ronda Bien Bien Vale Voy a quitar jugadores Voy a hacer un poco Aquí de limpieza Porque Se siguen llegando Informes del jugador No creo que queden muchos ya Pero bueno Vamos a seguir fichando Estos jugadores de calidad ¿No? De potenciales Que mira Casi todos De potencial 94 Jugadores de bastante calidad Vale Fuera del informe Ya no me interesa Hemos fichado Lo que teníamos que fichar Y continuamos ahora Con la liga Seguimos sacando 5 puntos al Leipzig Que está ahí Un poco pesado Sinceramente Y de momento No hay rival De momento No hay rival Mira Aquí tenemos la semifinal De copa Que es a partido único Me ha tocado en casa Afuera Me ha tocado en casa Aleluya Gracias Hemos tenido suerte En esta copa Hemos tenido suerte En esta copa En ronda 1 Creo que no participábamos Efectivamente En la ronda 2 Nos tocó en casa En la ronda 3 Nos tocó fuera Contra el Borussia Dortmund El rival más difícil Sin duda En cuartos Nos tocó Contra el Neuro Ember En casa Y de nuevo Las semifinales ahora Bueno Aunque aquí no se vea Nos ha tocado en casa Contra Hertha Así que es posible Que estemos en la final de copa Cosa que ya por lo menos Casi que nos garantiza Un par de títulos Porque la liga La tenemos bien encaminada Y la copa Estando en semifinales En casa Pinta bien Me gusta tío Me gusta Al final Estamos bien Estamos bien ¿Vale? Estamos bien Además esto nos está sirviendo Para redimirnos De la temporada De la temporada Las temporadas Mejor dicho Que hicimos el año pasado Con el Bayern de Múnich Las temporadas Que hicimos el año pasado Con el Bayern de Múnich Fueron lamentables En modo de carrera El Bayern de Múnich Fue un desastre Tío Fue un desastre Y aquí Pues en esta temporada Única del modo carrera Tratamundos Nos está yendo bastante bien Estamos primeros en liga Estamos en cuartos Champions Y estamos en semifinales En copa Ahora mismo estamos bien No sé cómo vamos a acabar Pero ahora mismo estamos bien Ha marcado Dembélé Para Hoffenheim Se ha neado empatado Se ha neado empatado Y Toliso aparece Venga tío Toliso ahí Uno de los máximos goleadores En el equipo aparece Para hacer el 1-2 Y darnos la victoria En este partido Contra Hoffenheim Victoria fuera de casa El Leipzig Que ha perdido a 8 puntos Y con esto Lo vamos a dejar Espero que os haya gustado Este episodio ¿Vale? Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós